...defensivas, pero todas dentro del límite legal, muy al límite, pero dentro de lo legal, Sainz mantiene la posición, no mueve Checo con él, la lucha es por el último escalón del podio, ahora mientras tanto sigue alejándose Leclerc, y ahí va Checo por afuera, próxima curva a la derecha, ahora sí, claramente, claramente lo superó, pero se fue un poquito ancho, y Sainz vuelve a acelerar, pero Checo sale adelante en la curva, quedan 10 vueltas para el final, lo va a volver a atacar Sainz, porque va a tener el DRS cuando le toque, ahí está Checo Pérez, que tiene que tratar ahora sí, cochito, de alejarse, sí, pero esta vez estudió la maniobra, lo hizo bien Checo, lo que tenía que hacer era tratar de llegar atrás en el frenaje de la curva número 3, para poder tener la detección del DRS, y poder usar ese DRS entre la 3 y la 4, algo que no hizo en las dos vueltas pasadas, por lo tanto Sainz se pudo defender, acá ves, en esa línea blanca, tenía que cruzar detrás, Carla de Checo Pérez, para poder activar el DRS en esta recta, y poder superarlo como lo hizo acá, con buen...